Buenas gente, aquí estamos en el tercer capítulo de Alien Isolation Lo dejamos aquí justo donde el bar Reestablecimos la conexión de la luz Y entramos en el bar Perfecto, ahora tenemos que ir por los conductos Con lo que bueno, prepararos un poquito Porque bueno, esto ya leímos Bueno, reproducimos en el anterior capítulo Y no nos queda más que ir por aquí Con lo que bueno ¿Escucháis, no? ¿Me estáis escuchando? ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Ya no puedo, tío Están los conductos Estoy escuchando pasos en los conductos, tío ¿Están ahí? ¿Es que lo escucháis? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Esta es encima nuestra, tío ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Está ahí! ¡Qué cabronada del juego, tío! ¡Qué cabronada del juego, tío! Y no hemos hecho más que empezar, tío ¡Eh! ¡Eh! ¡Escucháis, no! ¡Está aquí, tío! ¡Vamos! Mi cago en Dios Pero son personas, esos son personas No es el alien Me cago en Hostia, la ambientación está Conseguida, que te cagas ¿Para qué sirven los otros botones? Ah, mira Para mirar Mira, tenemos uno de energía Ostras, que mala pinta tiene esto, tío ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha ahí? Me cago en la leche, putos ruidos Herramienta de mantenimiento Me cago en la leche Me cago en la leche Esta está roja, no se puede abrir Esta tampoco ¿Qué coño? O sea, no se puede abrir No se puede abrir nada aquí Por ahora Ah! Ah! me cago en la puta se han encendido estas luces vale, parece que necesitamos una herramienta para abrir estas puertas, hay mucho de esto soy Turner, he encontrado la última conexión he tardado pero está desconectada voy a poner las abrazaderas de seguridad búscame cuando hayas desconectado la tuya a ver si nos largamos de aquí joder tío, oigo ruidos por todas partes todo cruje y... bueno que te des prisa venga Lotters will pay Lotters lo pagará entonces Lotters es algún cabrón por ahí que hay en la nave que hay en la nave y la sangre y el David Algo o una herramienta Seguramente eso sea para abrir la puerta ¿Ponía herramienta o algo? ¿Ves? Herramienta de mantenimiento Mira donde está, tío Está muerto ¡Ah! Vale No es un conducto muy largo Uy, 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 uy Este sí que es conducto largo Soy yo ese, ¿no? El de los pasos Joder ¿Qué? Creo que no se te va a estar más que tú Esos hijoputas me han encerrado aquí, cabrones Esto es una mierda, joder Yo vine a que me ayudar No sé No sé ni si funciona esto, joder Vine a que me ayudaran Han puesto cierres en las puertas Así como... Como para que no entre algo Estaba intentando abrir... Los cierres en las puertas Los cierres de las puertas y eso Cerrado O sea, que saben de sobra lo que está pasando, ¿no? Joder si lo saben Dicen que había empinado el codo Que les den Estoy intentando calmarme Deberían estar protegiéndonos Para eso les pagan Nadie sabe nada Nadie sabe una mierda En esta estación hay algo Y nadie sabe qué es Que no nos dicen nada los mariscales Van y me encierran aquí Quiero poner una queja Ya lo he dicho, ¿no? Me muerde miedo, joder Me muerde... Dios, qué frío hace Aquí no ha venido nadie Me estoy congelando Seguro que esta mierda ni funciona ¿Por qué no...? ¿Eh? ¿Qué ponía? ¿Qué ponía? ¿Objeto no sé qué? Ahí, compuesto Vale Reto del interrogatorio Heist ¿Lo he dicho bien? Heist Mira Si no me vas a decir ni tu nombre Vamos a estar aquí hasta el día del juicio Solo quiero que hablemos de tu jefe Sometido a todos en un buen lío Alguien tendrá que asumir responsabilidades Y yo me aseguraré de que alguien lo haga No Un tío duro, ¿eh? Turner Apaga la grabadora Creo que aquí el amigo es de los tímidos Bueno Vamos a dejarlo aquí Quería hacer un poco más largo Pero no... No puedo Tengo que descansar Entre capítulo y capítulo Tengo que descansar un poco Porque no... La tensión me... Me derrite De brotir Pues nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado un like Un favorito Compartid el vídeo Y ya sabéis Votad el vídeo Y comentad Para que siga subiendo Esta serie, ¿vale? Pues nada Un saludito Y adiós